Pueblos étnicos, territorios y paz. Una serie audiovisual camino al capítulo étnico del informe final. El conflicto armado colombiano se exacerbó de manera más profunda en los cuerpos y en las vidas de las mujeres afrocolombianas, raizales y palenqueras. En el marco del conflicto armado se les acabó a muchas con sus vidas, se les llevaron a sus esposos, a sus hijos, les torturaron, les violaron en algunos casos. Sin embargo, la mujer afrocolombiana, raizal y palenquera ha sido resistente y desde la época colonial nos liberaron desde sus apuestas de resistencia. Y hoy en este marco del conflicto colombiano, la resistencia de la mujer vuelve a nacer como un símbolo de esperanza para nosotros. Para hablar de la resistencia de las mujeres afrocolombianas, raizales y palenquera, les invito colombianas y colombianos a que sigamos desde su voz esta narrativa que ellas mismas nos quieren contar. Nosotras las mujeres negras, desde esas expresiones que es del arte, de la cultura, es que vamos diciendo qué nos pasó, cómo nos pasó y qué dejó en nosotras. Y entonces yo creo que nadie más, y el sistema ha sido muy inteligente a lograr integrarnos para esa verdad. La Comadre es la coordinación de mujeres afrocolombianas desplazadas en resistencia y es una coordinación horizontal que surge al interior de Afrodés para hacer visible todos los impactos desproporcionados y diferenciados del conflicto armado en la vida de las mujeres negras. Nos dimos cuenta que vivíamos unas problemáticas distintas a las que vivían las mujeres blanco-mestizas y distintas a las que vivían los hombres negros. La solicitud o la demanda nuestra era que fuéramos reconocidas como sujetas étnicas de reparación colectiva y que fuéramos reparadas en el marco de una ley que se creó para reparar a las víctimas afrocolombianas como es el decreto ley 4635. En el 2017, el 8 de marzo, nos hicieran la entrega de esa resolución en un evento público, de la resolución donde nos incluían en el registro único de víctimas a la Comadre como un sujeto de reparación colectivo étnico. La Comadre, dentro de nuestras creencias y tradiciones como pueblo negro, es una mujer que se da al servicio, es una mujer que genera confianza, es una mujer que genera tranquilidad. En el 2003, formamos la Asociación para la Vida Digna y Solidaria. En el 2005, hasta la mitad del 2005, formamos las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz que éramos parte de la Asociación As Vidas. Y a partir de allí comienza como ese proceso de resistencia. Decidimos formar el grupo de tejedoras porque también era necesario sanar las heridas que deja la guerra pero también que deja las secuelas de la guerra que son la violencia intrafamiliar. Nacieron lo que hoy son los telares o los tapices de las tejedoras de Mancúan. Y ahí contábamos nuestras historias y las plasmábamos. Empezamos a hacer memoria histórica porque las víctimas a las que llegábamos a ayudar a contar sus duelos a través del arte, ellas sanaban porque tomaban ese dolor que tenían muy interno y que no querían contar con palabras. Y sin palabras expresaban a través de los tapices y denunciaban al mismo tiempo. De hecho llegamos a hacer la primera sentencia de Justicia y Paz y de manera maravillosa que no se esperaba en Colombia. Los primeros casos de reconciliación y perdón en Colombia se dieron entre los victimarios del proceso de Justicia y Paz, Eduardo Cobostellas y Uber Banque y la comunidad de Mancúan. Y eso fue producto del trabajo de resistencia a las mujeres. Para nosotras, las mujeres afrodescendientes de la comunidad de Mancúan, resistir es negarnos a seguir siendo esclavizadas. Soy selvacho, Juana, soy tu majo entero, soy Buenaventura y aquí me quedo. Yo soy esa tierra, soy el verde mar. AfroMupá es una asociación de mujeres afro por la paz. AfroMupá se organiza en el momento más duro del conflicto. Es un tema de paz desde el arte, que es de lo que viene de nuestras raíces. Nuestra gente ha sanado desde el arte, nuestra gente ha podido resistir desde el arte, desde nuestros alabados, el alabado es arte. Desde nuestra danza en la danza es arte, desde nuestra oralidad, nuestra oralidad es arte, las cuenteras, desde nuestra sanación con nuestras plantas, con nuestras frutas. AfroMupá nace con el fin de, simplemente con el fin de visibilizar lo que están viviendo las mujeres en el marco del conflicto armado. Ser colectivo es su amor por la cultura y el arte. Todo lo que nosotros hacemos, desde la incidencia política, desde las campañas de prevención de reclutamiento forzado y la salud emocional y psicosocial, todo lo hacemos a través del arte. Y eso era lo que queríamos hacer, rescatar, pues que la estrategia sirviera como rescate de los chicos que estaban viviendo las diferentes violencias en la ciudad. Vamos a dar la huerta, la huerta del perejil, a ver a la Mariana que está para morir. Yo soy libertad, yo soy ese canto libre, yo soy reconciliación, soy la convivencia, yo soy el perdón. Las Mujeres de ASOM, esta organización ha venido haciendo un trabajo desde hace más de 20 años, trabajando por la identidad de la mujer negra, logrando hacer visibles las afectaciones que ha dejado el conflicto armado en el cuerpo, en la familia, pero también en el entorno, es decir, en su comunidad. En el norte del Cauca se habla mucho de lo que sucede, se habla mucho de ese conflicto que hay, de las diferentes violaciones, pero no se habla en clave de mujer y en clave de mujer negra. Fueron mujeres negras quien contaban su verdad a mujeres negras. Entonces ahí se establecieron unos lazos de confianza, unos lazos de apoyo. Nos identificábamos con esta mujer que estaba contando su historia y también fue, bueno, darle un abrazo y decirle, bueno, aquí estamos, tenemos la esperanza de seguir, de seguir avanzando. Éramos nosotras, las del territorio, quien estábamos indagando a nuestras mujeres, pues donde creamos estrategias, mecanismos, para que esas mujeres tuvieran la confianza de contarlos. Y esto que hoy estamos haciendo es para que el país lo conozca y para que el país luego hable con responsabilidad sobre nosotras las mujeres negras. Esa resiliencia es los procesos de sanación, esa resiliencia es la juntanza y esa resistencia es territorio. Soy la voz de todos, yo soy la verdad. Yo soy la esperanza, yo soy la verdad. Yo no tengo dueños, yo soy libertad. Yo soy libertad. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Canto a la verdad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy libertad. Yo soy libertad.